Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Tú porque no cantas al Señor Tú porque no alabas a tu Dios Canta con fuerza, cántale Porque el Señor te libertó Canta con fuerza, cántale Porque el Señor te libertó Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Santo es mi Jehová Tres veces santo Santo es mi Señor Tres veces santo No hay nada igual a mi Señor Porque Él es Dios y solo Él No hay nada igual a mi Señor Porque Él es Dios y solo Él Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Todos los caminos dicen Dios Pero todos no llevan a Dios Solo los santos van a Él Así lo dice mi Señor Solo los santos van a Él Así lo dice mi Señor Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Cantemos todos a una voz Cantemos todos a una voz ¡Gracias por ver el video! 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 Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, ¡Aleluya! ¿Tú por qué no cantas al Señor? ¿Tú por qué no alabas a tu Dios? Canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. ¡Aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cantemos todos al Señor. Cantemos todos a una voz. ¡Aleluya! Santo es mi Jehová, tres veces santo. Santo es mi Señor, tres veces santo. No hay nada igual a mí, Señor, porque Él es Dios y sólo Él. No hay nada igual a mí, Señor, porque Él es Dios y sólo Él. ¡Aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. ¡Aleluya! 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 Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. ¡Aleluya! Todos los caminos dicen Dios, pero todos no llevan a Dios, sólo los santos van a Él, así lo dice mi Señor. ¡Aleluya! 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 Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. ¡Aleluya! 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 Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya!قenemos todos a una voz. ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor te liberó, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya. Santo es mi Jehová tres veces tanto, santo es mi Señor tres veces tanto, no hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él, no hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya. Todos los caminos dicen Dios, pero todos no llevan a Dios, solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor, solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, 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 cantemos todos a una voz, aleluya. Aleluya, cantemos todos a una voz, 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 aleluya. ¿Tú por qué no cantas al Señor? ¿Tú por qué no alabas a tu Dios? Canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó Canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Santo es mi Jehová, tres veces santo Santo es mi Señor, tres veces santo No hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él No hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos los caminos dicen Dios, pero todos no llevan a Dios Solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor Solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor ¡Ah, aleluya! Cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos a una voz ¡Ah, aleluya! Cantemos todos a una voz Aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya, tú porque no cantas al Señor, tú porque no alabas a tu Dios, canta con fuerza, cántale. Porque el Señor te libertó, canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó. Aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya. Santo es mi Jehová tres veces tanto, santo es mi Señor tres veces tanto, no hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él. No hay nada igual a mi Señor, no hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él. Aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya. Aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya. Todos los caminos dicen Dios, pero todos no llevan a Dios, solo los santos van a Él. Así lo dice mi Señor, así lo dice mi Señor, solo los santos van a Él. Así lo dice mi Señor. Aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya. Aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya Tú porque no cantas al Señor Tú porque no alabas a tu Dios Canta con fuerzas, cántale Porque el Señor te libertó Canta con fuerzas, cántale Porque el Señor te libertó Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Santo es mi Jehová, tres veces santo Santo es mi Señor, tres veces santo No hay nada igual a mi Señor Porque Él es Dios y sólo Él No hay nada igual a mi Señor Porque Él es Dios y sólo Él Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Cantemos todos a una voz Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Cantemos todos a una voz Todos los caminos dicen Dios Pero todos nos llevan a Dios Solo los santos van a Él Así lo dice mi Señor Solo los santos van a Él Así lo dice mi Señor Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya Aleluya Cantemos todos al Señor Cantemos todos a una voz Aleluya 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 Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya. ¿Tú por qué no cantas al Señor? ¿Tú por qué no alabas a tu Dios? Canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Santo es mi Jehová, tres veces santo, santo es mi Señor, tres veces santo. No hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él. No hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Cantemos todos al Señor, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Cantemos todos al Señor. Aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, tú porque no cantas al Señor, tú porque no alabas a tu Dios, canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó, canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos al a una voz, aleluya, santo es mi Jehová, tres veces tanto, santo es mi Señor, tres veces tanto, no hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él, no hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, 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 cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, todos los caminos dicen Dios, ojos, pero todos no llevan a Dios, solo los santos van a Él, así lo dicen mi Señor, Sólo los santos van a Él, así lo dice mi Señor. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor. Cantemos todos a una voz, ah, aleluya. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, tú porque no cantas al Señor, tú porque no alabas a tu Dios. Ah, canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Ah, aleluya, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, aleluya. Ah, aleluya. Cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. 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 Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, ah, aleluya. ¿Tú por qué no cantas al Señor? ¿Tú por qué no alabas a tu Dios? Canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó. Canta con fuerza, cántale, porque el Señor te libertó. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, santo es mi Jehová tres veces tanto, santo es mi Señor tres veces tanto. No hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él. No hay nada igual a mi Señor, porque Él es Dios y solo Él. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, 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 cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Todos los caminos dicen Dios, pero todos no llevan a Dios, solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor. Solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Ah, aleluya, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Aleluya, tú porque no cantas al Señor, tú porque no alabas a tu Dios, canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Canta con fuerzas, cántale, porque el Señor te libertó. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Santo es mi Jehová, tres veces tanto, santo es mi Señor, tres veces tanto, no hay nada igual a mi Señor, porque el es Dios y solo Él. No hay nada igual a mi Señor, porque el es Dios y solo Él. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya. Todos los caminos dicen Dios, pero todos no llevan a Dios, solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor. Solo los santos van a Él, así lo dice mi Señor. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz. Ah, aleluya, cantemos todos al Señor, cantemos todos al Señor, cantemos todos a una voz.